Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Amor, por ti, mi propio llanto. Jorge Negrete, conocido como el charro cantor, María Félix, conocida como la Doña, contrajeron nupcias un 18 de octubre de 1952, dos de las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano, tuvieron que transcurrir 10 años para pasar del odio al amor. Desde que se conocieron Jorge y María, duraron más tiempo de enemigos que de marido y mujer. Todo empezó en 1938, según un reporte del Diario Universal, pues resulta que Jorge Negrete viajó a Guadalajara con el propósito de ambientarse con un personaje que interpretaba. Negrete estaba platicando con unos amigos cuando frente a ellos pasó una mujer hermosa, era María Félix. Entonces brotó en Jorge el chispazo del amor. Se lee en la publicación de 1952 de este Diario Universal. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Quiero que me la presente cuanto antes, dijo Negrete. La presentación se daría pronto. Soy casada, señor Negrete, contestó la dama. Tengo mi esposo y mi hijito de 3 años. Continuemos. Y no tenemos nada más que hablar sobre el asunto. Fueron las palabras de María Bonita. Cuatro años después, en 1942, se volvieron a encontrar en la grabación de El Peñón de las Ánimas, dirigida por Miguel Zacaria. Sí, le importa. Jorge apadrinó a María que recién empezaba su carrera artística, pero la relación entre ambos no fue cordial, sino difícil, ríspida y hasta grosera. Muchos pensarían que María Félix debería de haber sido más humilde, pues ella empezaba su carrera. Pero la verdad es que María tenía una personalidad de superestrella, aunque fuera su debut, debido a que tenía una gran seguridad en sí misma. En aquel momento, Negrete era pareja de Gloria Marín, que había sido su partner en Ay Jalisco, No te rajes, y deseaba para ella el papel protagonista de El Peñón de las Ánimas. Nuestros invitados han comido más y se lo merecían menos. El productor, sin embargo, impuso a la entonces anónima María, en la que veía con buen ojo talento de estrella. Jorge se lo tomó muy mal, y según contaría la misma María, se obsesionó en hacerme la vida pesada. Cuando le presentaron, él le preguntó, lleno de arrogancia, con quién se acostó para que le dieran el papel principal. Usted lleva más tiempo en este negocio, así que debe saberlo, respondió ella sin arrugarse. Ah, encontré el puente y su libro, por si quieres seguir leyendo. Pronto, se darían cuenta de que ambos eran igual de divos y DVD, y la confluencia de dos caracteres así, en un espacio reducido, hacía que saltaran chispas. Necesitaba verte, oír tu voz, saber la verdad. El equipo que participó en la película atestigua que los protagonistas, pese a mantener un apasionado romance en pantalla, se odiaron y se dedicaron a hacerse la puñeta todo lo que podían. No hay esperanza de que tu familia consienta nuestra boda, por eso he venido a llevarte conmigo. Hasta el hermano de Jorge, Diego, le dijo que se estaba portando de una manera muy descortés con su compañera, a lo que él respondió, tiene aires de niña bien, y no la paso ni envuelta en papel celofán. Y es que María Félix se negaba a ser víctima de los hombres que la rodeaban, un carácter jesabélico. Un año después, protagonizó Doña Bárbara, y de allí se ganó el apodo de la Doña. Se olvida usted, Balvino Paiva, que yo tomo a los hombres cuando los necesito. Y los tiro hechos guiñapos cuando ya me estorban. Una ocasión en la que el rodaje se retrasaba porque había que arreglar el peinado de María, Jorge le gritó al director, si esta señorita no está lista en cinco minutos, me voy. La respuesta de ella fue, no esperes cinco minutos y váyase de una vez. Y para tardar más, arrojé mi chongo postizo al río. Pese a esto, cuando terminó el rodaje, María Conciliadora le pidió a Jorge su firma junto al resto del equipo. En el libro, como recuerdo, sin ningún remordimiento, Jorge lo arrojó al suelo sin firmarlo. Muchos años más tarde, María, que no era precisamente humilde, asegura que el amor de Jorge había empezado desde que me vio y que como ella no se había plegado ante el gran ídolo, el orgullo herido de él había hecho que la tratara mal por resentimiento. Sin embargo, aunque puede que hubiese algo de eso en juego, lo cierto es que cuando conoce a María, Jorge Negrete estaba enamorado de Gloria Marín, la que para sus biógrafos fue el gran amor de su vida. Cuando se conocieron, Jorge estaba en un momento vital agitado. Inició un romance con Gloria, al mismo tiempo que se divorciaba de su primera esposa, la también actriz Elisa Cristi, madre de su hija Diana. Con su postura, su simpatía y su formación como cantante de ópera, Negrete se había convertido en uno de los cantantes mexicanos más solicitados y famosos, pero fue Ay Jalisco, No te rajes, la película que lo convirtió además de un actor taquillero y Gloria en su pareja ideal dentro y fuera de la pantalla, a lo largo de una década protagonizaron juntos películas como Seda, Sangre y Sol, Historia de un gran amor, El jorobado, Carta de amor, Hasta que perdió Jalisco. Es que no tengo sueño. Pues entonces hagas como si estuviera en su casa. Si Adelita se fuera con otro. Adelita, Adelita del alma, no me vayas por Dios a olvidar. El público suspiraba por igual por el bigotazo y el look de mariachi de voz perfecta de Negrete que por la belleza morena de rasgos perfectos de Gloria. Pero los 11 años que estuvieron juntos no fueron exactamente un prodigio de estabilidad y armonía. Las idas y venidas, peleas y reconciliaciones eran frecuentes, a veces con curiosos ecos en la ficción, como cuando rodaron Siempre Tuya, en la que el personaje de Negrete abandona el personaje de Marie por una estadounidense interpretada por Joan Page, cosa que ocurrió en la vida real. Todo esto ocurrió en medio de un doloroso proceso en el que Jorge y Gloria intentaban tener un hijo sin conseguirlo. Ella sufrió tres abortos y al final, cuando un médico le dijo que era estéril, resolvió adoptar a una niña. Al principio, Jorge se refería a la niña incluso ante la prensa como la hija de ambos, pero él nunca llegó a adoptarla legalmente. No estaba casado con Gloria y cuando su relación hizo aguas, su vínculo con la niña se deshizo. Había otro problema en el fondo. La familia de Jorge, sobre todo su madre, Emilia, no tragaba a Gloria, a la que consideraba una roba maridos y una vampireza, que manejaba a su antojo a su marido. Esto no tenía por qué haber sido un impedimento grave de no ser porque Jorge adoraba a su madre. Toda la vida arrastró un complejo de Edipo, que lo llevaba incluso a buscar refugio en su hogar cuando se peleaba con Gloria. Voy a bailar con Soledad. ¿Qué piensas hacer, Manuel? Madre, hijo, ¿qué piensas hacer? Y abandonaba su casa común en las lomas de Chapultepec. Lo que más le molestaba a mi mamá, diría un tiempo después, la hija de Gloria, era que delante de la doña Emilia no se atrevía a besarla ni a decirle cosas tiernas porque le parecía una falta de respeto a la jefecita. Por otra parte, María cuenta que desde niña tuvo un vínculo especial con su hermano, tan estrecho que sus propios padres empezaron a verlo como siniestro. A esa edad yo no sabía nada de tabús ni de prohibiciones y estar cerca de mi hermano me parecía lo más natural del mundo. Al advertir el embrión amoroso entre ella y su hermano Pablo, sus padres decidieron cortar por lo sano. Enviaron al joven a estudiar a un colegio militar y cuando volvió de visita a casa en un permiso, explica María, estaba tan guapo que me temblaron las piernas al verlo de militar. Pensé en buscarme un muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos, pero que no fuera mi hermano. Era una tontería. Esta frase trajo mucha cola y levantó regueros de tinta sobre la naturaleza exacta de ese incesto. Ella misma aclararía que se trataba de un incesto moral. Platónico explica de modo muy freudino que muchas niñas en la pubertad se enamoran de sus padres del mismo modo en el que ella lo había hecho de su hermano Pablo. En cualquier caso, todo terminó en tragedia cuando poco después, desde el colegio militar de Ciudad de México, les aseguraron a los Félix que Pablo se había suicidado. María nunca creyó esta versión y asegura que la muerte de su hermano había sido un asesinato o un accidente ocurrido en algún juego o prueba peligroso, típico de los cadetes de la institución. En el colegio militar lo mataron, lo asesinaron y para mí cayó mucho la vida. Aunque estaba yo muy jovencita, cayó mucho la vida. El diario Universal hizo un repaso de los ex amores de Jorge y María. En una fotografía aparecía el rostro de los principales personajes de los capítulos ya liquidados. Elisa Christie, Gloria Marín, Raúl Prado, Calavera, Agustín Lara. Como en las novelas, cuando se abre un nuevo capítulo, han quedado cerrado otros. Se efectuaría la boda entre María Félix y Jorge Negrete. En las páginas de la cartelera se anunciaba El Peñón de las Ánimas, película que ambos protagonizaron 10 años antes, pero que por motivos de enlace matrimonial se volvió a proyectar en la pantalla grande. Nació Un Nuevo Amor, el romance más espectacular del cine mexicano. El sábado 18 de octubre de 1952 se realizó una boda doble. Además de Jorge y María, dos viejos sirvientes de la casa se convirtieron en marido y mujer. Remedios Barrera, la cocinera, y Agustín Barrera, el jardinero. La mesa donde firmaron los contrayentes fue adornada por un estupendo ramo de orquídeas enviado por Agustín Lara. Jorge lució un traje de charro color marrón y María un vestido mexicano color rosa que acompañó con el típico reboso. El enlace estuvo a cargo del juez Próspero Olivares Sosa, el mismo que casó a María Félix con el músico Agustín Lara y a Negrete con Gloria Marín. Apenas seis meses antes, Jorge y Gloria habían firmado el divorcio y días antes se hablaba de un romance entre María Félix y el argentino Carlos Thompson. Jorge Negrete y María Félix tuvieron un especial interés en que su boda fuera muy mexicana, como las que se realizaban en los pueblos del estado de Jalisco. Se enviaron entre 400 a 500 invitaciones y entre los asistentes estuvieron famosos como Columba Domínguez, los hermanos Soler, Antonio Badú, Gregorio Wallerstein, Emilio, Elindio Fernández, Los Calavera, Frida Kahlo, Salvador Novo y Diego Rivera, quien firmó como uno de los testigos. La fiesta estuvo amenizada por la orquesta típica y los invitados se delitaron con comidas y bebidas mexicanas como carnitas, chicharrones y barbacoa, mole poblano, tequila, agua de jamaica y de horchata, así como whisky, coñac y licores extranjeros. A las 18 horas se partió el pastel de cuatro pisos que cerró con broche de oro, la boda que planeaba transmitirse por televisión, pero que por fallas técnicas solo se transmitió por radio. Soy el hombre más dichoso del mundo, expresó Jorge. Que Dios quiera y sea para siempre, dijo María. Ya como marido y mujer, filmaron reportaje y el rapto. En ambas, el aspecto cansado de Negrete era evidente. Sus problemas de salud por la cirrosis hepática que padecía desde hace años lo obligaron a interrumpir su trabajo en varias ocasiones. Según información de la época, la grabación del rapto fue un viacrucis, pues Jorge tuvo varios desmayos. A pesar que se sugirió detener la grabación, Jorge se negó. Y la razón, honestamente, en mi opinión, es porque él tenía deudas adquiridas. Y una de las deudas que él tenía era la del costosísimo collar que le había regalado a la doña como regalo de bodas. Negrete se negó y terminó de grabar con profesionalismo la que sería su última película. El charro cantor falleció en Hollywood el 5 de diciembre de 1953, lejos de México y lejos de María Félix. Cuando sus restos regresaron al país que lo vio nacer, un diario registró lo afligida que lucía la actriz con la partida de su esposo. Enemigos, 10 años, maridos, 14 meses. Nunca pensé regresar a México así, con esta pena tan honda que me está matando. Pero en esa parte te faltó decir, pero el collar no lo devuelvo. Muy bien amigos, y hasta aquí hemos llegado con un video más de tutoriales Gerberín. Si el video pareció de tu interés, por favor, regálanos deditos arriba, comentan a parte de abajo, suscríbete al canal, pucha la campanita, porque eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima. No, no, no puede ser verdad.